El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de incentivos tributarios con el carácter de económico urgente. Sí, el cuerpo legal plantea, entre otras cosas, beneficios para las empresas que brinden servicios de medicina prepagada a sus trabajadores. Conozcamos más de los detalles de la propuesta. Se trata de un proyecto de ley que consta de dos artículos. El primero reformaría la ley de régimen tributario y establece que... ...tendrán derecho a una deducción de hasta el 100% de los gastos de seguros médicos y o medicina prepagada a favor de los trabajadores de micro y pequeñas empresas. Para el caso de medianas y grandes empresas, la deducción adicional será de hasta el 50%. El beneficio previsto en este inciso se aplicará siempre que la cobertura aplique a la totalidad de trabajadores y se contrate con empresas domiciliadas en el país. Tener dentro del sistema de salud una complementaridad entre lo público y lo privado. Y el segundo propone que... Las operadoras de transporte público y comercial, legalmente constituidas, no considerarán el cálculo del anticipo tanto en activos, costos, gastos y patrimonio. El valor de las unidades de transporte con las que cumplen su actividad económica. Es decir, que antes era un sector cooperativo y que ahora entre a ser una empresa formalmente. Retirar del monto que van a usar para pagar el anticipo del impuesto a la renta el valor de sus unidades de transporte. La propuesta incluye también una disposición que busca la reducción del impuesto a consumos especiales a ciertos artículos importados. Que eso vendría a ser un antecedente a lo que se está tratando para el acuerdo comercial. El proyecto que tiene carácter de económico urgente obligó a que se modifique la vacancia legislativa. La asamblea tiene un plazo de 30 días para debatir y aprobar la ley. Karen Aro, TC Televisión.